Hola, buenos días, ya comenzamos la mañana, la semana y avanza la temperatura, pero será más lento, por lo menos durante esta mañana la temperatura empezará a marcar a partir de los 17 grados hoy por la tarde, la máxima alcanza los 26 con cielo medio nublado, algunas lluvias de forma ocasional y para esta noche nos quedamos así con cielo medio nublado y ya para entonces al final de este día vamos descartando lluvia mientras que la temperatura estará marcando 19 grados. Durante próximas horas tendremos más contenidos de humedad porque aumenta precisamente eso, la humedad desde el Caribe al interior del país, así que no descartamos que las lluvias sean importantes en próximas horas en la zona norte y aquí en el Valle Central justo es lo que se prevé durante la tarde de hoy. Para siguientes dos y tres días en el corto tiempo, el cielo sigue medio nublado, la posibilidad de lluvia va a ir en aumento del 30 al 50 por ciento, se va a quedar así para el próximo jueves, ese día el cielo medio nublado y las temperaturas serán de 16 a 17 grados temprano, durante la tarde la máxima estará llegando a los 27 grados en promedio. Así la perspectiva hasta este momento del pronóstico del tiempo en San José para el resto del país. Observaremos cielo medio nublado en el Caribe aumentan los contenidos de humedad, por eso es que no descartamos algunas lluvias que se van a estar proyectando también hacia el Valle Central en el transcurso de este día. Y antes de que eso pase, pues empieza la mañana con 22 grados para Liberia, el cielo medio nublado, Cartago con 15 grados, Punta Arenas con 22, en Eilí son 16 y hacia el Caribe, en donde repunta sobre todo la presencia de alguna lluvia a la espera de ellas y por lo pronto una temperatura de 23 grados, mientras que en Guapila son 20 con cielo medio nublado. A seguir es el reporte del pronóstico del tiempo, bienvenida a la semana, quédese con nosotros, continuamos.